Muy buenas navegantes, hoy también es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso, bienvenidos al canal, esto es VideoBitacora. Vale, se me había olvidado deciros en la introducción, estamos jugando al The Last of Us remasterizado para Playstation 4, lo habíamos dejado en el momento en que después de que escaparan de los luciérnagas y Joel se cargara a Marlene, habíamos rescatado a Ellie, estábamos los dos, Ellie ya está un poco recuperada de la, bueno, pues además aparece vestida, es decir, han hecho un viaje desde aquel hospital de Salt Lake City, me parece que era, y estamos llegando a Jacksonville, pues no tenemos yo, por lo menos no tengo constancia de una ruta en concreto, es decir, Joel lo que está tratando de hacer quizás es salvar la vida a Ellie de alguna manera y además le ha mentido diciéndole que no hay cura, que hay mucha gente como ella infectada pero que no desarrolla la enfermedad, es decir, son inmunes y que aún así, pues con esas decenas de gente que han investigado parece que no hay cura, que ya no están buscando, además la cura le ha dicho y Ellie, pues tranquila, se lo ha creído y pues van juntos a esta localización o por lo menos lo que parece, se les ha detenido el coche o han tenido que detenerlo porque ya no se podía seguir en coche y siguen andando, esta es la situación del momento, así que yo me pongo ahí atrás y seguimos con la aventura. Vale, pues aquí lo habíamos dejado, ¿no? Como os decía, la salida 15 está hacia Jacksonville, Jackson City, perdón, está rota, está derrumbada, la autopista se ha desmoronado y Joel nos espera para que crucemos esta alambrada y seguir de alguna manera andando, ¿no? Así que allá vamos, seguimos a partir de aquí. Pedazo alambrada gorda. Bien. Me siento mayor. Me siento mayor, dice. Coño, la otra tiene 14 o 15 años, no me extraña. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena, tenía que seguir su ritmo. Bueno, las dos habréis sido muy buenas. Revista para Ellie. Singularidad se llama, ¿no? Singularity, había un juego, ¿os acordáis? El Singularity, buen juego, el Singularity. Vamos a ver si hay más cosas, por si acaso, ya que hemos encontrado una revista también, nos podríamos encontrar alguna planta en plan medicina, veo que no. Bueno, vamos a echar un vistazo a gusto al otro lado, por si acaso. Parece que en estos momentos Joel se está abriendo a la cría y le está contando su vida, ¿no? Fíganos cuánto tiempo ha pasado hasta que este hombre se ha recuperado de sus fantasmas, digamos de alguna manera, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Bueno, él también está subiendo hacia esta misma ubicación, así que vamos bien. Y ahí abajo, casi hemos llegado. Jackson City. Casi hemos llegado. Joder, pues ahí es donde parece, ¿eh? Parece en la ciudad de vacaciones comparado con todos los sitios donde hemos estado. Pero claro, esto es a vista de pájaro. A saber luego lo que nos encontramos allá abajo, ¿no? Algunos lo sabréis, cabrones. ¡Uy, wow! ¿Qué te ha pasado, Joel? El tema. El tema. Que yo siempre lo estoy esperando. ¿Cuándo nos van...? Te tengo. Ven, te tengo. ¿Cuándo van a atacarnos realmente enemigos más fuertes, no? Los hinchados, ya los hemos pasado. Los soniquetes estos que les llamo a los chasqueadores. ¿A dónde ha ido? ¿No era por ahí? Los chasqueadores y los corredores, pues ya están más que superados. ¿Dónde está Joel? Aquí arriba. Vale, vale. Joder, pensaba que se había tirado hacia abajo. Bien, vamos allá. Pues lo dicho, ¿no? Es momento de enemigos más gordos. Dame la mano. Venga, Ellie. Arriba. Vale, venga. Pregunta. Espera. Espera. ¿A dónde vamos? ¡Uh! ¿Qué le pasa? De vuelta a Boston. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. ¿Con quién? ¿Con Ana? Estaba mi mejor amiga. ¿Mhm? Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. ¿Y qué quieres decir con eso, Ellie? Sigo esperando mi turno. ¿Para? Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Riley y Tess. Y luego Sam. Y Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que viviera. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo. Júramelo. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Vaya pillada ahí. Guitarra española de fondo. Lo juro. Ahí, con dos co... Está jodido, ¿eh, Ellie? No sabes qué decir. Vale. Yo creo. Aquí se acaba. Oh, solo nos quedaba el final. Pues 20 horitas que nos ha durado esto. No me lo esperaba. Así que no me esperaba este final tan repentino aquí. Me ha parecido una historia a medias. Aunque sí que os he dicho... Aunque sí que os he dicho que, de alguna manera, ya me parecía un buen final. El de haberle matado Joel a Marlene en el hospital y sacar a la cría de allí, ¿no? Claro, ahora... Esta historia está sin terminar. Esta historia está a falta de un final. El siguiente de Last of Us creo que no tiene nada que ver con esto. O al menos no directamente con Joel y Ellie. Así que... Este 2018 espero que lo saquen. Pero algo nos queda. Algo nos queda pendiente aquí. Yo me imagino que en el de Last of Us 2 lo que harán de alguna manera es darle un final a esta historia. Aunque no juguemos directamente con estos dos personajes, que eso es lo que parece, me imagino que le darán un final. Inesperado para mí, en todo caso... Inesperado para mí, en todo caso, este final, ¿no? No me lo esperaba tan pronto ahora. Pensaba que al menos iba a tener un par de horas más de juego hasta saber qué es lo que iba a pasar con Ellie y con Joel. Pero al llegar aquí, al Boston City este, pues ahí se acaba, ¿no? No tiene pinta de que esto nos lleva ni un sitio más. El juego está finalizando y podría hacer una valoración ahora. Podría hacer una valoración. La verdad es que no estoy preparado para hacer esta valoración porque no me esperaba este final tan repentino, ¿no? Así que sí que puedo decir que, en cierta manera, no voy a decir que estoy decepcionado por este final, pero sí que estoy decepcionado por mi propio planteamiento de haber pensado que esto no era el final, ¿no? Porque nada hacía parecer que esto iba a hacer el final. Un buen punto de vista sobre este juego es que nada es lo que te esperas a lo largo de todo el desarrollo del juego. Desde que empieza, y fijaros, ¿eh? Hasta que acaba, o al menos es lo que me ha pasado a mí. O yo debo ser muy, no sé, inocente, pero en todo momento este juego ha sabido llevarme por un sitio que yo no me lo esperaba. En cuanto a las mecánicas de juego, en cuanto a, pues bueno, pues un poco el tipo de juego que es, que no es tan survival horror, ni de lejos, ni de lejos. Como un Resident Evil, me parece que tiene un planteamiento muy correcto, muy correcto, pero me hubiera gustado algo más quizás de acción pura y dora, ¿no? Fijaros que al final incluso os decía que esperaba, pues enemigos más fuertes, ¿no? Enemigos más poderosos o más jodidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Enemigos más, pues no sé, más boss, digamos, más bosses, y no menos, y no tanto, pues seres humanos y pocos enemigos mutados. No sé lo que veremos en la segunda parte, pero desde luego yo me esperaría en la segunda parte que dieran colofón a esta primera parte, que me ha parecido excelente, y de alguna manera nos den toda esta salvajada, de alguna manera, que yo he hecho un poco de menos, y tiene pinta, ¿no? En la segunda parte, por lo menos en los trailers que hemos visto, de que va a ser un juego bastante duro. Aquí los planteamientos han sido duros, pero no han sido muy salvajes, digamos, de alguna manera, con lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en sagas como Resident Evil, ¿no? O incluso en Silent Hill, donde los enemigos realmente te llegaban a congojar. Yo creo que nos subía la tensión o la presión arterial jugando a estos juegos, y no me ha dado la sensación esa en The Last of Us. Aún así es un juego enorme y ni qué decir tiene que lo voy a rejugar, lo voy a rejugar. No sé ahora en qué estado me dejará este juego para la siguiente partida. Creo que hay una partida plus, y si no, me gustaría que lo hubiera habido. Y en todo caso la jugaré, si en una realidad iba a decir, en un nivel de dificultad más elevado, ¿no? Así que no sé qué más podría deciros de este juego. De verdad es que me ha dejado una sensación de a medias, pero no porque al juego le falte nada, sino porque yo tenía otra expectativa de en este gameplay que os estaba preparando para la siguiente hora de juego, pues realmente llegar al final a los primeros 3 o 4 minutos de juego, ¿no? Ahora le echaré un vistazo a los menús, a ver cómo queda el juego, a ver qué opciones me da, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente el gameplay lo he terminado. Así que yo voy a estar esperando a que me digáis vosotros cuál es vuestra opinión, qué os ha parecido el gameplay también, pero qué os ha parecido el juego, los que lo habéis jugado sobre todo, los que no lo habéis jugado, yo os invito a que ni siquiera veáis los gameplays. Ya sé que es tarde, es el último episodio, pero quizás no habéis visto los anteriores. Compraros el juego, aunque sea en PS3, y jugadlo. Si es en PlayStation 4, la edición remasterizada, mejor que mejor. Pero de verdad que es un juego que merece la pena, merece la pena mucho, y yo diría que es en cuanto a narrativa y en cuanto a historia, lo que es cinematográficamente, seguramente es el juego con el que mejor sabor de boca me he llevado. Es decir, es como leer un libro en el que no te vas esperando cosas, es como ver una película en la que te van dando sorpresas, y de alguna manera no es una película interactiva, ni de coña, pero es como sentirte dentro de una película, sentirte realmente protagonista de la historia. Así que chapó por Naughty Dog, y estoy esperando la segunda parte como agua de mayo. O sea, me gusta, me gusta la sensación esta que tengo ahora de decir, joder, también me he quedado un poco a medias en mis expectativas, así que creo que tengo más ganas de coger el segundo título. No os voy a dar más la chapa, quizás algún día os haga una valoración mejor, si la queréis haré un análisis más exhaustivo del juego, pero yo creo que prácticamente está todo dicho, y poco más os podría decir, que quizás empezaría con términos más pedantes y hacer el chorra, pero poco más hay que decir la verdad. Ya lo sabéis, gente, como siempre, aquí vamos a terminar el gameplay, la serie, la saga esta de gameplays que os he hecho, son 20 horas y este ratito, así que espero que os haya gustado, ya sabéis, como siempre, si os suscribís al canal, me dais un like o me compartís en las redes sociales, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, 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 y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!